Bienvenidas y bienvenidos a Zabache TV. 2018. Mira, vamos a empezar con un trocito de manchego. Señorita, un manchego viejo 2018. Cómo pasa el tiempo, cómo pasa el tiempo. Que no puedo hablar si tengo una boca llena. Bueno, entonces tuvimos cuatro conciertos grandes en Leipzig, en Hamburgo, en Dresden, en Berlín también. En 2018 hicimos cuatro grandes conciertos. En Leipzig, en Hamburgo, en Dresden y en Berlín. Y en el concierto en Hamburgo. Mira, mira, vamos a ver lo que encontramos. Y ahí estaban Fernando, Ana, Luis, Raico, tú y yo. Sí. Así que eran los gloriosos seis. Muy bueno. Gracias a Weltkonzerte que otra vez nos contactó para trabajar en estas ciudades. Muy bien. Muchas gracias a Weltkonzerte, por que nos invitamos a los mejores eventos de la ciudad. Muy bien. La Leipzig, en Hamburgo, es la Filharmonía de Hamburgo, antes de la Elbphilharmonía de la ciudad. Y hay un gran y 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 un gran. Muy bien. La Leipzig, se llama el lugar donde actuamos en Hamburgo, que es parte de la filharmonía antigua. Ha, esto me encanta porque claro, detrás del escenario hay un monitor donde se ve cuando llega la gente, hay mucha gente, no hay mucha gente, ya veo nerviosa y tal y se puede de ver el escenario. Eso es súper divertido. Ich habe direkt am Bühnenrand in der Leitzahle die Kamera aufgestellt für unsere erste Nummer und dachte, da werden wir super Material haben, aber leider bei jeder Bewegung wacke die ganze Kamera, sodass eigentlich alles nur wackelig ist. Ja, o sea, er puso su móvil encima del escenario para tener una relación de cerca, para tener un buen Material, pero claro, cuando empezamos con el primer número. Claro, entonces tenemos una relación que se mueve con los pies, ¿no? Se mueve todo. Im gleichen Jahr hatten wir auch dann eben in Dresden, in Berlin, und da hatten wir als Plakat diese Hände. Die waren auch sehr ausdrucksstark. Sí, a ver si se conocen. Wir verraten nicht, von wem sie sind. Aber das Lustige ist, dass dieser eine Finger hier ein Pflaster hat. Tiene una tirita, ese dedo, ese dedo, ese dedo, no se ve. Das Konzert in Dresden fand im Ballhaus Watzke statt. Und hinter der Bühne gab es so einen kleinen Balkon oder eine Seite, da konnte man über die ganze Elbe nach Dresden schauen. Und wir haben Clásico Espanol getanzt zu Fert. Luego participamos también a un concierto en Berlín, en La Luz, con Valle Monge Vargas, que hizo un homenaje a su Tillo. Und dann haben wir noch teilgenommen bei einem Konzert, das Valle Monge an seinem Geburtstag in La Luz gegeben hat. Se llamaba Flamenco de Stirpe, que a mí me gusta mucho esta palabra también, ¿no? Flamenco de Rai, el 8 de mayo, me acuerdo, bueno, 8 de mayo es un mes antes de mi cumpleaños. Pues me acordé. Valle hat dieses Konzert auch seinem Onkel gewidmet, el Mono de Jerez. Einen Sänger, der eine ganze Kaste, eine ganze Dynastie aufgebaut hat von Sängern. Sí, este homenaje que hizo a su el famoso Mono de Jerez. Valle hizo un programa con Imágenes, sería Cádiz, creo. Und es war schon ein schöner Abend, weil Valle hat auch Projektionen gehabt mit Bildern von seinem Onkel und von Cádiz. En el 2018 también, bueno, todos esos Konzertos. Y luego en verano nos fuimos a Econfarda, para Klein Bologna. In Klein Bologna laden wir gerne auch einen extra Gast ein, der dann ein Spezialkonzert macht. Und so hat 2016, glaube ich, war das, Miguel Iwin ein Solokonzert gegeben. En 2016, por primera vez invitamos a un Artista de fuera, en este lugar, Spica. Y vino Miguel Iwin, que hizo una noche de guitarra muy bonita, hablando y comentando que le gustó mucho a la gente. En 2018 invitamos a Valle, Valle Monge Vargas. Genau, und er hat dann auch ein Gitarrenrecital gegeben, Valle, 2018. In Spica, am Hafen. La gente muy alegre, con un buffet enorme. Hicimos concursos de sevillanas, ¿no? Ja, genau, wir haben einen sevillanas Wettbewerb gemacht, 2017. Und als letzte kam eine besoffene Tänzerin auf die Bühne, die wollte den Preis für sich haben. Bier auf Wein, ich trinke Bier auf Wein. Und der Preis war, was ganz Besonderes, nämlich zwei Kastanjetten. Sí, el primer premio eran dos Kastanjetas. Una para cada una. Ganó Doris y Regina. Aber das war, wir hatten eine Jury aus ganz verschiedenen Personen, die wir direkt an dem Abend aus dem Publikum ausgesucht haben. Al final salieron ellas las vencedoras. Necesitaban Castañuelas. Es ha sido muy bonito. Queremos contar, no hay mucho más que contar, ¿eh? Tu chicas que he contado un chiste. Pues 2018 se acaba, ya está. Pues, pero nada, no pasa nada, ¿no? Fish pass. Y si no va a la. Y si no va. Y si no va. Y si no va. Amén. Gracias. Amén. Y has dicho que son las mejores que hay. Ah, vale, vale, vale. Ya voy a probar una. ¿Verdad? ¿Verdad que son muy buenas? Amén.